Finalizamos ayer con el programa de reciclaje, que fue un programa muy bueno que llevamos dentro de nuestro corregimiento. Creo que se ha visto, se ha notado un corregimiento más limpio. Estamos en la construcción de las paradas por el transporte público. Estamos haciendo un par de veredas, ayudando a algunas personas con necesidades de vivienda. Creo que hemos hecho un trabajo titánico. Este ha sido el mes que más hemos trabajado fuertemente lo que es el área de proyectos. Y creo que en noviembre no va a ser la excepción. Como es el mes de la patria, seguiremos haciendo patria, llevándose soluciones a nuestra comunidad. El programa de trazabilidad ha sido muy bueno también. Hemos estado trabajando en conjunto con el Minzacaxi. Hemos estado llevando alimentación a todos los enfermos con COVID. Y seguimos trabajando con pie firme para que este corregimiento salga adelante. Estamos trabajando también en lo que es la recolección de la basura. Estamos trabajando en todo lo que tiene que ver para que nuestro corregimiento tenga una cara diferente. Yo creo que ha sido exitoso. Culminamos los huertos caseros, que tuvimos aquí una muy buena cosecha. Y seguimos trabajando. Vamos a seguir trabajando fuertemente el mes de noviembre para culminar diciembre con un pie bien firme. Y que los proyectos que se están llevando adelante para diciembre, la mayoría esté funcionando ya. Se está trabajando en conjunto con el Ministerio de Obras Públicas. Y pronto tendremos reuniones con el Ministro de Obras para seguir continuando gestionando más calles para nuestro corregimiento. Que nos faltan muchas calles todavía por hacer. Y yo creo que me siento satisfecho por el trabajo que ha hecho nuestro equipo, nosotros como representantes. Y mucha gente porque nos apoya aquí dentro del corregimiento. Estamos trabajando para este corregimiento bello que ha cambiado. Está diferente. Y yo creo que pedirle a la comunidad también que sea parte de este cambio. Debemos pedirle a la comunidad que tiene que ser parte de este cambio para que todos cambiemos. Para que todos vivamos mejores. Para que todos tengamos un corregimiento más limpio, más sano. Con mejores infraestructuras y cuidar lo que se está haciendo dentro de nuestro corregimiento. Pronto entregaremos las paradas. Paradas muy hermosas, muy llamativas. Que son totalmente diferentes a lo que había actualmente aquí dentro. Que lo que había aquí era una caseta, no había paradas. Ahora sí se están construyendo paradas que van a llevar luz, que van a tener todo. Y Dios primero, pues en un futuro tendrán cámaras de seguridad también. Ese trabajo que se hace interinstitucional con las otras instituciones, en el caso de Obras Públicas, en el caso de la Autoridad de Aseo, la Alcaldía de Panamá, se hace precisamente con la intención de que los proyectos lleguen más expeditos y que estén las autoridades aquí en el corregimiento. Por supuesto. Estamos haciendo un trabajo muy bueno institucionalmente con el señor alcalde. Ya aprobamos cuatro proyectos nuevos abriendo el corregimiento. Con el Ministerio de Obras Públicas estamos trabajando. Con el Ministerio de Vivienda estamos llevando ese gran programa de Vivienda Discapacitado, un programa impulsado con nuestra gestión, un programa que hemos llevado adelante y creo que va a dar muy buenos resultados. También tuvimos charlas con la INAMUT para capacitar a mujeres dentro de nuestro corregimiento. Y yo creo que eso va a seguir adelante. Estamos trabajando muy bien con el director del IFARU también, para algunas becas, para algunos jóvenes aquí dentro de nuestro corregimiento. Y el cambio se está viendo y creo que las instituciones están respondiendo también al clamor de este pueblo, ¿no? El llamado que nosotros como representantes estamos haciendo. Ayer tuvimos recorrido por el Ministerio de Vivienda en la U de Padafora y la Mireya, que son dos lugares donde no hay título de propiedad. Pero ahí la comunidad también tiene que poner un poco de parte, porque pues tenemos el problema que tienen las servidumbres invadidas y que pues comencemos a ceder la servidumbre, ¿no? Para que los proyectos puedan continuar, para que los proyectos de calle puedan continuar, los proyectos de acera puedan continuar. Ya está en los ciudadanos poner de su parte, saber que tenemos que cambiar, tenemos que vivir diferente, ¿no? Y yo creo que estamos haciendo el trabajo para eso, ¿no? Este corregimiento pues es un corregimiento muy bello y yo creo que también estamos en la construcción del camino de penetración para el área pesquera, para el área rural del área de Ruchico, donde se va a construir un camino de producción a través del Ministerio de Obras Públicas, donde va a haber una fábrica de camarones que va a traer más empleo a nuestro corregimiento. Yo creo que estamos trabajando muy bien de la mano con el gobierno y también con la empresa privada. No es un trabajo así que se tiene que hacer este trabajo mancomunadamente, porque uno solo no puede hacerlo. Se necesita el apoyo de la comunidad, el apoyo de la empresa privada, el apoyo del gobierno central y eso nosotros lo hemos logrado. Nosotros sabemos trabajar en equipo y yo creo que eso es lo que hemos aplicado y el trabajo en equipo es lo que nos ha dado el éxito dentro de nuestro corregimiento.